Se ha quedado conformado el Frente Marplatense. Para nosotros era muy importante preservar la identidad de Acción Marplatense y además seguir trabajando con quienes los venimos haciendo todos estos años. La verdad que la novedad que tiene el Frente es que expresa en el plano electoral la realidad del trabajo que venimos haciendo en todos estos años. Acción Marplatense y los distintos sectores que han formado parte de nuestra gestión, como sectores del Frente para la Victoria, distintas organizaciones sociales, vecinales, productivas. Es decir, aquellos que tenemos una visión de ciudad que tiene que ver con el trabajo, con la expansión de la industria, quienes tenemos la visión de ciudad de que hay que generar más oportunidades inclusivas en todos los barrios, como son los gimnasios, con pileta cubierta, como es la Orquesta Infanto-Juvenil, quienes creímos en la decisión de involucrar al municipio en la prevención del delito con la policía local, esos que venimos trabajando juntos y pensando lo mismo, lo expresamos ahora en el Frente Marplatense, donde Acción Marplatense preserva su identidad. También quiero decir que es desde ahí, desde el corazón marplatense, donde vamos a apoyar la candidatura a presidente de quien ha demostrado tener más compromiso con Mar del Plata. No hace falta, cuando yo digo quién tuvo de los candidatos a presidente, más presencia en la ciudad, quién tuvo más compromiso con la ciudad, quién visitó la ciudad en invierno y en verano, y en todas las circunstancias casi no hace falta ni que no nombre, todos sabemos que es Scioli, y desde el Frente Marplatense vamos a apoyar también la candidatura presidencial de Daniel Scioli.